Pregunto, ¿qué pasaría si te ve Sara? ¿Qué pasaría si te ve Sara? No. I don't understand. Me enojo, me enojo. Me enojo, hija Riva, me enojo, me enojo. Ay, no, no. Guácala, qué rico. Nada. Bueno, señores, el día de hoy venimos a hacer preguntas capciosas aquí, a una discoteca, y paralelo a eso, también me van a hacer un increíble tatuaje. ¿Qué van a tatuar? Pues eso lo van a ver en otro video. Pero ahora, pues, vamos con las respectivas preguntas capciosas aquí, en Space. Tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es su nombre? Andrea. ¿Eso es su apellido? Aroca. Si la gente la quisiera buscar en Instagram, ¿cómo sale? Andrea Aroca. Ok, Andrea, le tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si te ve Sara? Por nada. O sea, ¿no hay rollo? ¿Ah? ¿No hay rollo? ¿No hay rollo? Sí. O sea, ¿pero por qué? O sea, pregunto, ¿qué pasaría si te ve Sara? Nada, no haría nada. ¿Ah, está bien? ¿Entonces? No me dejaría. ¿Pero qué no se dejaría? Besar. No, no, pero es que escuche bien la pregunta, ¿qué pasaría si te ve Sara? Si usted me besara. ¿Qué pasaría si te ve Sara? Nada, no le haría nada. Asustada. Asustos que dan gusto. Bueno, es que lo pregunto, digo, porque cuando Sara te ve, puede que pase cosas, pero lo pregunto, ¿qué pasaría si te ve Sara? Ah, no le había entendido. ¿Cuál es tu nombre, loco? Elvin, me llega. Elvin, me llega, elvin, me llega, loco. ¿Handás con flow hoy? Más o menos. ¿Y andás con ganado? No, nada, nada. ¿Qué pasaría si te ve Sara? Tampoco nada. No, pero ¿qué pasaría si te ve Sara? No, normal, nada, no pasa nada. No hay pego. No hay pego. ¿Qué pasaría si te ve Sara? No, 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 después. ¿Por qué no? Más pegado, ¿qué pasaría si te ve Sara? No me dejo, veo. ¿Y qué tengo que ver yo con Sara? ¿Qué pasaría si te ve Sara? ¿Gizara me ve? Pues sí, si te ve Sara. No, 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 veo tampoco. Ya, 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 estaba poniendo cachondo. A ver. ¿Alegre el día de hoy? ¿Te vas a tatuar hoy, Nicole? Yo quisiera. Bueno, no te dejo. No, el pisto. Ah, el billete, el billete, bueno. Pero te voy a dar una pregunta fácil. ¿Qué pasaría si te ve Sara? ¿Besara el qué? Escucha bien. ¿Qué pasaría si te ve Sara? ¿Por qué me quedas viendo así? ¿Besara? Sí, ¿qué pasaría si te ve Sara? Le pego una cachetada. ¿Y por qué? ¿Qué tengo que ver yo con Sara? Ajá. ¿Qué tengo que ver yo? Lo que le digo, que me quieren pegar por todo. Les tengo una pregunta a ustedes dos. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Venga para acá, venga para acá. Vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre? Juliet. ¿El tuyo? Sara. Ok, hay mucha gente. Va a preguntarse cuál es su Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Sara Cepeda. ¿Tuyo? Juliet Spilsbury 22. Ahí está, está acá chingiada buscarla a ella. Ay, me llamo. Es complicado mi apellido. ¿Qué es lo que me ha pedido? En alemán va. Inglés. Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra, me llega, me llega. Nice to meet you. I don't understand. I speak English. No, 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 no. Les hago una pregunta, vengan, acérquense. ¿Qué pasaría si aquí, aquí ahorita mismo, la besara? Te pego una cachetada. ¿Por qué? Porque soy casa. ¿Y usted? ¿Quién me besara a quién? Escucha bien. ¿Qué pasaría si te besara? Usted. Ok, escucha la pregunta. ¿Qué pasaría si te besara? No sé, no sé qué podría pasar. ¿Eh? ¿Le interesaría? No sé, no sé. Es depende de quién me besa. Si usted me besa, obviamente no me va a agradar. Porque ni siquiera lo conozco. Ah, mamoncita. ¿Y qué tiene que ver eso con lo otro? Tiene que ver mucho. ¿Y usted, igual qué te pasaría si te besara? No, no, no. Ay, me ponen duda. Ay, no, no. Menojo, menojo. ¿Ah? Menojo, menojo. Menojo, hija ría. Menojo, menojo. Ay, no, no. A la casa, no. A la, a la, ¿cómo? Guácala, qué rico. Ah, bueno. No, es que les pregunto eso, porque por ahí anda Sara y las puede ver. Pero yo les pregunto, ¿qué pasaría si las besara? Yo sabía. No, yo sabía. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Algo he escondido en esa pregunta. Si las veo yo. Ah, bueno, Sara. Ah, sí. ¿Qué pasaría si te besara? Si me besara, nada. Me mira y ya. ¿Qué pasaría si te besara? Nada. ¿En serio? Nada, ¿por qué? Eh, qué lindo. Nada, no pasaría nada y te besara. Normal. Lo normal. Normal. Es mi pareja. ¿Quién? Ella. Digo, no me parece que este chico sea muy listo. ¿Qué pasaría si te besara? ¿Vos? ¿Ah? ¿Qué pasaría? Nada. ¿Nada? Me dejo. ¿Por qué? Escucha, hay una pregunta. ¿Qué pasaría si te besara? Ya lo pude nervioso. Ya le está pidiendo, ya está agarrándole la mano a la novia. O sea, si Sara te ve, ¿qué pasa? Nada. ¿Nada? No, no pasa nada. ¿No pasa nada? No. Creo que no he entendido. ¿Estás listo para aguantar los puyones? ¿Cuáles puyones? ¿Tatúajes? La... La pesita, sí. ¿La aguantás? No. No. ¿Qué pasaría si te besara? Qué rico. ¡Qué rico! ¿Te gusta? No. No, pregunto, o sea, ¿no pasaría nada? Me pegan. No, es que pregunto si te besara. Ah, sí. Qué mal pensado. Hombre, que piensen eso es... Eso es. Estoy jodido. Fiesta, 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 y pluma, 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 pluma. Buen provecho. ¿Cómo está? Bien. Lo va a hacer una pregunta facilísima. Ay, ajá. ¿Qué pasaría si te besara? Depende quién. Escucha la pregunta. ¿Qué pasaría si te besara? Ah, te mata a mi novio que anda por ahí. ¿Y a mí por qué? O sea, ¿qué pasaría si te besara? ¿En serio? No sé. Está confundida ya. Ya, ya valió madre el novio acá. ¡No mames, otra vez! Escuché la pregunta. Solo decime, ¿qué pasaría si te besara? La mesera. Ahí está. Nada. Está bueno. ¿Handamos de party hoy, va? Más o menos. ¿Y usted? ¿Hasta de party hoy? Más o menos. ¿Y por qué cuando están perreando se quitan la mascarilla y para la entrevista no? Por el calor. ¿Qué pasaría si las besara? Me voy. ¿Cómo? Me voy. Se va. ¿Pero en qué forma? ¿Pero besarme quién? Mi novio. No. ¿Qué pasaría si te besara? No sé. ¿Y vos qué pasaría si te besara? No, porque no me dejaría. ¿No te dejaría? ¿Y vos qué pasaría si te besara? No me dejaría. O sea, desde el momento que se acerca, me aparto o algo. Supongo. ¿Y por qué? Porque no tiene por qué besarme. ¿Y vos por qué? Pues sí, porque no tiene mi permiso. ¿Qué tiene que dar el permiso con eso? ¡Ay, no va! Dígame, ¿qué tiene que dar el permiso con eso? No, porque qué tal que, mire, ella tiene novio. Yo no tengo novio. Pero si no me gusta, no lo puedo besar. Yo no estoy hablando de besar. Estoy hablando de si Sara la ve. Si Sara la ve. No quiere poner en aprieto. Ven, las mujeres son mal pensadas. Yo hablando de una cosa y ellas de otra, pero así son las mujeres con la mente cochambrosa. Yo ando ahí santamente. Ella la veo coquetísima. Te doy una pregunta simple. ¿Qué pasaría si te besara? Nada. Nada. ¿Segura? Te golpeo. ¿Por qué? Porque no te conozco. Pero es que escucharían la pregunta. ¿Qué pasaría si te besara? Si te besara. Bueno, te golpeo. Escucha, ¿qué pasaría si te besara? ¡Qué rico! Si me besara, nada. ¿Por qué no la conozco? ¡Huevo! Ahí está. Qué agresiva anda, mire. Y yo aquí en buena onda preguntándole qué pasaría. ¿Y Sara la ve? Muchas gracias. Señores, llegamos al final de este video. Espero lo hayas disfrutado. La verdad, estoy pasando súper genial aquí en Space. Y bueno, allá voy reinado a hacerme mi tatuaje. Voy a hacer un video para mi canal de YouTube. Así que, ¡lo se lo pierda!